Ok, sí. Pero todavía no inician la transmisión, ¿verdad? Del YouTube. Bueno, yo no escucho nada. Pero acuérdense que es un poco más lento en YouTube. Me sale aquí todavía esperando a Fundación Extensos, dice. Pero todavía no inician la transmisión, ¿verdad? Ya. Del YouTube. Gracias. 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 Se ve la pantalla. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá para compartirles un poco acerca del tema que se va a tratar sobre elementos finitos de vigas. Bien, lo dice Denise. Mi nombre es Gary Torres. Soy ingeniero calculista estructurista. Este trabajo en diseño de varios tipos de estructuras, edificios, puentes, con más experiencia de siete años en el campo. Espero les sirva esta exposición que les traigo, que es de particular interés. Un tema que estuvimos desarrollando e investigando en los tiempos en que estamos en una maestría. Entonces, procedo como tal. Saludos a todos. Mucho gusto. Empezamos. Entonces, implementación de elementos finitos de vigas. Entonces, considerando una distribución exacta de pensiones de cortantes. Oscar y Torres, podemos ver ahí unas entidades que han estado involucradas, tratando en la maestría y la empresa que elaboró. Le damos las gracias también a Fundestensus y a Caribe por dejarnos este espacio para presentar este tema. Bueno, entonces, entrando en materia, el contenido que hemos preparado para este día, pues, lo vamos a llevar en cuatro elementos. Una introducción, lo que es también... Lo que es también el análisis de las vigas, ya propiamente, las vigas de alto orden y también un poco sobre los... Un poco sobre las aplicaciones que se pueden resolver con estas teorías. La intención en cuanto a mostrar acá aplicaciones tiene que ver con aspectos muy, muy académicos. En el sentido de que vamos a mostrar lo que es la teoría de los elementos de vigas. Elementos finitos, porque nos vamos a centrar primeramente en la formulación de las vigas clásicas. Luego, con lo que es la formulación de las vigas que incluyen las consideraciones de cortante exactas, que las vamos a llamar de alto orden. Y, por último, con las teorías, vamos a realizar unos ejercicios para que logren entrar en materia. Entonces, con la introducción, puedo ver que, primeramente... Introduciendo el método de elementos finitos. ¿Qué es el método de elementos finitos? Primero, es un método numérico que utilizamos en análisis estructural. Propiamente, este es un método del área de ingeniería mecánica como tal, pero que también se hace uso en lo que es la ingeniería estructural, como la introducción. ¿En qué podemos decir que el método se basa? Bueno, vamos a discretizar un continuo, entonces nos vamos a enfocar aquí en un sólido, ya sea una estructura. Luego, vamos a dividirla en elementos más pequeños que podamos analizarlas propiamente, pero no lo vamos a hacer típicamente como se ha hecho para casos de matemáticas, cuando miramos aspectos diferenciales o infinitesimales. La forma de aplicar el método, como es bien conocido, se parte de una geometría, se establece, ya sea un elemento lineal de área o sólido, luego se va a un proceso de discretización. La intención de la discretización es determinar y establecer cuál es el campo de desplazamiento que vamos a tomar en cuenta para analizar nuestra estructura. Y luego de esto, una vez establecido este campo, realizar el análisis estructural, que se basa simplemente en lo que es encontrar los desplazamientos que hemos supuesto en nuestros campos. Ya un poquito más adelante, vamos a entrar en una materia como tal. Un momentito. Ok, podemos ver acá un ejemplo de lo que es la discretización de una estructura, considerándola con elementos lineales. Podemos distinguir el elemento como tal, aquí ya abstracto, respecto también a lo que es los puntos de conexión de estos elementos. Y cómo es el proceso de abstracción de lo que es la estructura real a un elemento que nos permita hacer el análisis de una manera matemática. También en elementos de área, el proceso tal como se describió al inicio, tenemos una geometría que luego queremos resolver a través de una malla de elementos finitos y luego con el análisis como tal. También para el elemento sólido, podemos ver que igual una geometría que está definida por los propios bordes, por las fronteras que se tienen que tener en cuenta, que luego nos sirven para determinar y encontrar los puntos donde tenemos aberturas, quiebres, conexiones, etc. Entonces el elemento definido hay que tener en cuenta, la geometría que hay que considerar para analizar, luego el método que vamos a extraernos para representar a través de una malla de discretización y posterior, lo que es el análisis numérico, que ya es la obtención de los desplazamientos en los campos de desplazamiento que estamos asumiendo. Ok, la pregunta es, ya viendo todo este tema, ¿cuál es la matemática que va a incluirse en estos puntos? Bueno, en cuanto al tema en sí, de elementos finitos, por lo general tenemos dos grandes brazos que nos permiten resolver estos puntos. Que son este, lo que es el enfoque de energía potencial y lo que es el trabajo virtual. Para el enfoque de energía potencial tenemos que asumir los potenciales de energía que están representados por una sección, tanto de la energía interna de formación de un sólido, considerándolo claro que estamos aplicándole cargas a un elemento como tal, y también lo que es el trabajo externo que realizan las cargas que se aplican a esta estructura. Entonces, este método permite establecer los componentes de fuerzas, los componentes de desplazamientos. ¿Cuál es la matemática en todo este punto? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta primero el tensor de esfuerzos, o sea, trayendo lo que es el elemento finito, partiendo de la definición como tal, que se requiere establecer a nivel de esfuerzos y de formaciones, los componentes que queremos analizar para nuestros elementos estructurales, que son analizados con elementos finitos. Entonces, luego, el método como tal de solución se puede basar en lo que es el enfoque de energía potencial y trabajo virtual, donde se establece, ok, yo tengo cargas en una estructura, esa estructura cargada me genera desplazamientos, entonces yo tengo que encontrar alguna manera de cómo determinar esos valores numéricos. Entonces, ya habían mencionado el enfoque de la energía potencial y lo que es el trabajo virtual. Podemos ver acá en estas dos impresiones, uno a lo que corresponde al potencial de energía, el potencial es igual a lo que es la energía de formación interna, que me genera unos esfuerzos, esfuerzos y también asumiendo que esto sea una, un, 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 un estado en el que yo tengo que tener en cuenta que ambos aspectos son, son, no es que sea directamente que se resta un par, sino que lo que está diciendo es que están relacionados. Entonces, uno me da una entrada y el otro me puede dar una salida. Le digo, el trabajo virtual es una, es una, ya, una aplicación matemática en cuanto a establecer un campo de desplazamiento, como veníamos mencionando, que me permita discretizar y que me permita resolver las ejecuciones mostradas. Ok, los esfuerzos de reflexión y corte en vidas. Bien conocemos que de resistencia a materiales, un esfuerzo a flexión es aquel, es aquel que se genera en una viga como tal, que me va a tener dos estados de esfuerzos normales a compresión y tensión en cada uno de los extremos como tal, y el esfuerzo de corte es como una fuerza que va a querer separar unos elementos como tal. Entonces, en esta imagen podemos ver ahí cómo se representan las variaciones de los esfuerzos, tanto de flexión como de corte, en la sección, este concepto de esfuerzo. Pero, ¿cómo lo voy a incluir? Bueno, lo tenemos que incluir en la formulación del elemento finito. Entonces, antes de poder entrar en materia, vamos a conversar un poco respecto también a los programas comerciales, investigando un poco en el background de qué métodos ellos utilizan para representar estos elementos finitos de vidas. Entonces, nos encontramos que para las diversas familias, claro está que estos solo son ejemplos que tomo de lo que se consideran son los programas que más se utilizan en Latinoamérica, primeramente de la familia CSI, consultando la biografía del doctor Wilson, se utiliza un elemento finito de viga con aproximación de timochenko. La familia de Autodesk utiliza un timochenko con interacción directa. Estos términos los vamos a ir aclarando conforme vayamos desarrollando la presentación. La familia Midas utiliza igual un método de vida de timochenko con aproximación de factor decortante. Y la familia Bentley igual, tanto te da la opción de tener lo que es el método de Hewler-Bernoulli como la opción de timochenko. Ya iremos profundizando un poco más cuando sigamos en la presentación como tal. Ok. Haciendo un pequeño resumen de este punto, ya logramos ver una pequeña introducción sobre lo que queremos ver acá en este tema del elemento finito. Primero, una introducción de qué es como tal el elemento finito como método que nos permite calcular escrituras. Conocer, ok, esfuerzo y reflexión de corte y qué tipos de elementos finitos están siendo utilizados en algunos programas comerciales. Entonces, ahora empecemos a estudiar propiamente lo que es el elemento finito, ya tanto para vigas clásicas, luego para las vigas del torno. En las vigas clásicas es muy conocido, pues, en toda la, todo lo que es la materia, pues, de estructuras, la viga de Hewler-Bernoulli. La viga de Hewler-Bernoulli es una simplificación que me permite considerar todo el análisis estructural guijándome o poniendo la mayor atención en el comportamiento de la línea de centroide del elemento. Podemos ver aquí en esta imagen que tenemos generalizando una línea centroidal, una sección transversal, cargas aplicadas, ya sean puntuales, distribuidas, etc. Y acá un gráfico donde me muestra, haciendo una proyección en el plano, de que yo tengo una viga idealizada como un elemento lineal que se va a deformar. Y mi interés es conocer en todas las posiciones definidas para el estado que yo tengo de cargas, los valores de la deflexión tanto rotacional como vertical de ese elemento. ¿Cómo lo puedo representar? Simplemente tengo que buscar primero las relaciones cinemáticas que se definen y que se establecen. Entonces, ya dándole un poco de forma al tema de interés, Hewler-Bernoulli no considera el efecto que tiene la distorsión del esfuerzo de corte en el comportamiento de la viga como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay suposiciones que se toman en cuenta como, primeramente, los desplazamientos verticales son pequeños. Segundo, a nivel de lo que es giro, el giro del eje central en un punto es el mismo, al igual que la sección como tal. Entonces, esto es lo que se conoce también como secciones planas, antes y después de la deformación. Vamos a ver aquí las relaciones cinemáticas de lo que es la deformación tanto del cambio pendiente en el eje centroidal, que es el ángulo teta, como esta longitud, como una longitud de acto que se aproxima con ese ángulo. Como los cambios son pequeños, el ángulo es aproximadamente igual al seno del ángulo, entonces, yo puedo establecer que U es igual a la coordenada por ese giro, es igual a Z por W entre X. ¿Qué suposiciones tenemos? Bueno, la primera, como habíamos dicho, los desplazamientos son pequeños. En vista de que estamos considerando el aspecto cinemático más sencillo, con Bernoulli, los desplazamientos laterales no los vamos a considerar, que son los transversales al eje vertical mayor de la viga. Las secciones transversales son siempre planas, entonces, eso lo traigo ahora a aplicar a mi formulación de elementos finitos. ¿Cómo? Estableciendo mi campo de desplazamiento. Habíamos visto al inicio que lo importante acá, y en lo que nos vamos a basar para poder definir lo que son los elementos de vigas, es mi campo de desplazamiento. ¿Y cómo lo voy a incluir en el campo de desplazamiento mi esfuerzo de corte? Bernoulli no hace ninguna consideración al respecto. Entonces, el campo de desplazamiento U, que es el campo de desplazamiento, que es la dirección, lo largo del elemento lineal, es simplemente establecida con una relación directa de la coordenada a través del eje central del elemento respecto al giro. Ok, ya tengo un campo de desplazamiento. Ahora, lo voy a asociar a mi pensor de esfuerzo, como habíamos visto al inicio, o mejor dicho, a mis condiciones de, a mis ecuaciones constitutivas, es posiblemente relacionar cómo este campo de desplazamiento está relacionado con las deformaciones unitarias, que me permiten a la vez, con la ley de Hooke, relacionarlos a los esfuerzos. Entonces, podemos ver que la deformación longitudinal es simplemente el cambio de la coordenada del centroide de U respecto a X. Haciendo las sustituciones respectivas, llegamos a determinar el esfuerzo axial. Podemos ver acá una función en Z, como Z varía de 0 al centroide, y respecto a los dos extremos de la vía, entonces ahí podemos ver que sí se respeta la compatibilidad del comportamiento de formación de la vía, donde está en función de Z, yo voy a tener un mínimo que 0 al centro y un máximo en los estrejos, porque este esfuerzo es proporcional directamente a ese valor de Z. Perfecto. Entonces, ok. Haciendo rápidamente un resumen, yo ya tengo mi campo de desplazamiento definido, ya lo he asociado con las relaciones de deformación unitaria, he entendido lo que es el esfuerzo axial. Ahora, propiamente, lo que me define el método del aumento infinito es la discretización. ¿Cómo lograr la discretización y obtener ese elemento o ese objeto, por decirlo, si es de matemático, como es que se puede analizarlo? Entonces, yo tengo que trabajar ahora, ya sea con energía potencial o con el método del trabajo virtual. Estableciendo la expresión del trabajo virtual, mi trabajo externo que realizan las cargas debe ser igual al trabajo interno de formación que se genera en el elemento. Podemos ver acá que dividiéndolo en secciones, tenemos lo que es el componente de formación interno, y luego los componentes de trabajo que realizan las cargas distribuidas, las cargas puntuales y los momentos puntuales. Luego de hacer sustituciones, vamos definiendo a través también de la aproximación de las funciones germetianas, dándole forma al elemento finito. Acá podemos ver, la primera expresión aquí, W, es una función que me permite acá ya definir mi campo de desplazamiento. Tengo los valores de formación puntuales, W1, el giro en 1, el desplazamiento en 2, y el giro en 2, relacionados a través de lo que son las funciones germetianas. Podemos ver acá, regresándonos a este dibujo de acá, que los valores de N1, N1, N2 y N2, son aquellos que me permiten tener el comportamiento de los puntos de desplazamiento en los modos 1 y 2, para poder definir el campo de desplazamiento de todo este elemento a través de todo el elemento L, una aproximación, una aproximación del campo de desplazamiento con estas funciones. Estas funciones lo que también me permiten es cumplir con restricciones iniciales que son dadas, donde para valores en los puntos extremos 1 y 2, en un caso, tengan valores unitarios, en este caso N1, que me relaciona a lo que es el desplazamiento vertical, lo que es barra 1, que me relaciona el giro unitario en ese extremo, e igual para el extremo 2. ¿Qué tenemos en pantalla? Tenemos lo que se conoce como un elemento isoparamétrico. Entonces, este es otro concepto que también se tiene que tener en cuenta, que me permite a mí resolver de una manera más fácil numéricamente las aproximaciones con elementos finitos. Entonces, haciendo ya un breve repaso, yo ya definí mi campo de desplazamiento, ya definí mi expresión de trabajo virtual, ahora necesito llevar a la formulación del elemento finito, utilizo un elemento isoparamétrico, establezco mi campo de desplazamiento a través de mis funciones hermitianas que me relacionan los desplazamientos nodales. Entonces, aquí hay dos puntos. Uno, lo que es cómo se comporta el campo de desplazamiento interior del elemento, que va a ser muy importante, que lo vamos a ver luego en las vías del todo. Y dos, cómo también incluyo lo que es los desplazamientos extremos del elemento. ¿Cómo incluyo eso? Con estas funciones de interpolación, utilizando, claro, el enfoque de elementos isoparamétricos. Aunque se ve un poco cargada la presentación, una disculpa, pero es necesario mostrar los valores de esas funciones N1, N2 que estamos utilizando para el análisis de nuestra vida de Ember Vermulli. Estas son funciones hermitianas que se establecen a través de casos de desplazamiento con funciones cúbicas que se evalúan en puntos de condiciones de contorno para llegar a estos valores mostrados en pantalla. Entonces, el elemento finito hace uso de lo que es la facilidad que nos dan los software a través del análisis matricial. Entonces, todo acá, a partir de este momento, lo vamos a tratar de mostrar matricialmente con funciones, operaciones, en cuanto a vectores y matrices. Entonces, mi intención de esto es que mi campo de desplazamiento yo lo aproximo como un valor de desplazamiento nodal con funciones definidas, que son las que relacionan esos mismos desplazamientos, y aquí en un componente, en un componente más, eso va a ser, para el análisis matricial. Las relaciones que voy necesitando son según las que yo necesito las que yo necesito para evaluar en mi expresión del trabajo virtual. ¿Cuál es esa? Esta de acá. Yo necesito encontrar para cada uno de estos componentes las expresiones matriciales que voy desarrollando en mi método del método finito para este caso de estabilidad pernúbrica. Entonces, todas estas expresiones me sirven para luego hacer las sustituciones respectivas y llegar a este punto de acá. Todo esto es un proceso de ir sustituyendo expresiones, un poco tediosas, pero luego a un punto donde yo necesito llegar a esta forma de la expresión del trabajo virtual. ¿Qué es esta forma? Es la típica conocida para el análisis matricial de estructuras. K por E menos F igual a K por E. ¿Qué es K? K es la matriz de rigidez, A es el vector de desplazamientos nodales, F, vector de fuerza nodal equivalente, y el vector de fuerza nodal para equilibrio. Entonces, luego de todos estos conceptos desarrollados, llegamos a este punto. Entonces, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Campos de desplazamiento interior, asumido, Euler Bernoulli no considera las funciones de corte exacto. Campo de desplazamiento externo a través de la relación que hay de mis desplazamientos nodales, a través de las funciones de interpolación de Hermit, en este caso. Luego, todo va hacia la sustitución de la expresión de un trabajo virtual hasta llegar a este punto de K por E, que es la muy conocida por todos. Luego de hacer sustituciones, llegamos al punto de que mi matriz de rigidez es esta conocida por lo que es el análisis matricial típico, donde están relacionados los factores de rigidez en cuanto al grado de libertad, de desplazamiento vertical o de giro, uno respecto a dos. Es una maestría que está acoplada. ¿Qué quiero decir? Que toda deformación que se genera en uno respecto a uno de libertad tiene incidencia en el otro. Ok, esto es algo muy típico. Ahora, empezamos a meternos ya directamente en el tema como tal. Las distorsiones de cortante o los esfuerzos de corte exacto han sido un tema de interés en los investigadores para poder este primero, que se represente de manera exacta el efecto de estas distorsiones en la análisis estructural. Y segundo, de que sea sencillo de aplicar a la hora de llevarlo al ejercicio como tal. Timochenko fue uno de los primeros que estableció un criterio para poder tener en cuenta estas distorsiones y está relacionado directamente del análisis que realizó Bernoulli. Bernoulli establece que la sección plana se mantiene plano una de gira. Pero con Timochenko, lo que él dice no, no necesariamente tiene que tener el mismo ángulo de giro. Entonces, tu sección puede ser plana, pero hay que flexibilizar un poco esa rotación. Entonces, ¿qué es lo que a nivel de expresión matemática hace Timochenko? Incluir este ángulo de giro adicional fijo. Entonces, mi nuevo ángulo de giro, teta, de la sección transversal, una vez que la viga toma carga, es flexibilizar un poco este giro a través de ángulos fijo. Pero vamos a ver que aquí hay un punto interesante que es por qué le colocamos primer orden a esta viga. Cuando se van considerando las teorías en cuanto a incluir los campos de desplazamiento interiores, más exactos, para las distorsiones recortantes, a Bernoulli se le asigna un orden cero, a Timochenko, un orden primero, dado que establece un componente constante para tener en cuenta en lo que es la expresión de formación unitaria cortante en los campos de formación interna, que son los que estoy mostrando en pantalla. Entonces acá es por qué se le llama el primer orden. Este método tiene unas deficiencias que ya vamos a ver, pero al igual que con Euler-Bernoulli, lo que vamos a ir haciendo es llevando estas expresiones hasta el punto en que yo puedo obtener mi matriz de rigidez. Entonces, para aclarar un poco todo ya este punto para el siguiente, la intención será encontrar esa matriz de rigidez que yo puedo utilizar para el análisis de elementos finitos. Entonces, el campo de desplazamiento interno es mostrado en pantalla donde estoy relacionando mis deformaciones unitarias y posterior mis esfuerzos axiales y esfuerzos de cortante que se desarrollan en mi sección transversal de mi vida. ¿Cuál es el otro aspecto que se deduce de tener en cuenta un elemento constante FI para tratar de evaluar este giro de la sección o esta distorsión? Es que eso me lleva a un punto en que mi esfuerzo a cortante ya no lo puedo considerar como si tuviera una forma distribuida, sino que ya es un esfuerzo que se considera como promedio. esto, aunque me permite incluir el efecto del corte en mi análisis, no es del todo exacto. Entonces, el interés es partir desde cero ahora con Timochenko e ir mejorando desde el punto de vista matemático la inclusión de la exactitud en cuanto tanto en el campo interior de desplazamiento en las vigas como en la expresión matemática que se utiliza para describir el análisis cinemático de lo mismo. Timochenko, que me permite incluir el efecto del corte, pero me limita a que su consideración es aproximada. Entonces, al igual que Bernoulli, yo necesito para poder definir una matriz de rigidez, tener en cuenta el método del principio del trabajo virtual, establecer la equivalencia entre mi trabajo interno y externo de fuerzas, pero ahora con las consideraciones particulares. ¿Qué sucede? Que Timochenko resolvió primeramente este punto con una consideración adicional. Si ven, vimos que en Bernoulli el cambio o la pendiente de giro en la sección del eje centro vital de la viga era DW entre DX, o sea, cambio de W respecto a X. Timochenko lo que hace es encontrar directamente el ángulo de giro total flexibilizado. Entonces, no hay acoplamiento entre mi desplazamiento vertical W y mi giro que se está generando. Entonces, podemos ver aquí que esta aproximación en pantalla de la ecuación me limita un poco también, porque sí logro expresar mi campo de desplazamiento nodal de formación interna con funciones de interpolación, pero en vista de que están desacoplados esos comportamientos, yo necesito utilizar funciones lineales. Entonces, ese es otro punto por el que también a la vía de Timochenko se le conoce como primer orden por ese uso igual de esas funciones de interpolación. Resolviendo de la misma manera que hicimos para Bernoulli, realizándolo el procedimiento matemático de colocar todas estas expresiones, siempre orientándolas a la parte matricial, llegamos a la expresión buscada del matricial típica cada por e menos q que vemos en pantalla. Podemos ver que al igual que en Bernoulli, nosotros necesitamos hacer uso de elementos isoparamétricos y también de cuadratura de Gauss, un método numérico, para poder encontrar los valores de esas matrices. Los valores de esas matrices están expresados en función de los componentes de asociación en cuanto a los grados de libertad y el tipo de movimiento que tiene el senor. Matemáticamente tenemos aquí dos ya dos matrices o dos submatrices en una matriz principal. Entonces, en Timoschenko ya vemos que estamos asociando otro elemento. En Bernoulli solamente teníamos una matriz acoplada total, donde se relacionaban los grados de libertad rotacionales con los transnacionales y ahora yo tengo esa misma relación en el comportamiento de flexión, pero también tengo que adicionar un componente extra, que es el componente que me tiene en cuenta el comportamiento acortante. En este caso, pongo en pantalla uno en B y el otro es el de SHIELD para tener en cuenta de esto. ¿A qué me da? Lo de hacer la integración numérica al igual que en Bernoulli yo iba a tener estas matrices, una matriz de flexión, tenerlo así que está relacionado a la de flexión ahí y otra matriz que ya me tiene en cuenta el efecto del corte. Podemos ver acá que este componente de S me asocia al módulo de cortante al área y al factor de corte. Aquí tenemos un nuevo elemento que es KZ. KZ es un factor de aproximación de esfuerzo de cortante que se utiliza para tratar de resolver a nivel de energía la diferencia que yo tengo de esfuerzo considerado. ¿A qué me refiero? Como vimos en las imágenes iniciales, las distribuciones de esfuerzo son parabólicas que son las que se consideran exactas pero con este tipo de viga o esta viga de primer orden yo necesariamente estoy haciendo una aproximación como si fuera promedio entonces si o igual las energías que me generan estas dos consideraciones de esfuerzo yo puedo llegar a tener una expresión para ese factor de cortante que es el que tenemos en pantalla claro es un poco complejo realizar esos cálculos entonces en libros de resistencia materiales o libros de estructuras ya se tienen valores establecidos para distintas secciones transversales de las vías entonces haciendo un repaso hasta el momento ok ya vimos en este punto las vías clásicas tratan la distorsión de cortante de una manera Bernoulli nula y en Timochenko una aproximación ok la pregunta ahora es ¿qué puedo hacer yo para poder mejorar a nivel de análisis estructural y si me empeño en que quiero incluir estas distorsiones de corte exacto en mis elementos finitos de vías ¿qué se tiene que hacer? ahora la pregunta ¿qué harían ustedes? o sea ¿qué recomendarían? es la pregunta entonces así como nosotros vamos a hacer esa interrogante investigadores se han dado a la tarea desarrollar o incluir campos de formación con mayor exactitud entonces a este punto ya reunimos lo necesario que era concepto básico de la mesa finito como las vías clásicas que utilizamos mucho en clases de pregrado de estructuras Bernoulli que incluso Bernoulli se usa se usa mucho incluso en software de aplicación comercial y ¿qué es lo que propone Timoschenko en un inicio? ahora eso nos permite saltar o subir un escalón más en el análisis de estos tipos de vías ¿cuál es la intención? la intención es ok ¿para qué yo necesito tener en cuenta esa distorsión de corte de sal? ¿para qué decidimos? entonces a ese es el punto que vamos entonces para poder tener en cuenta ese aspecto vamos a estudiar las vías de segundo y tercer orden ya habíamos comentado que Bernoulli es una vías de orden cero porque no me tiene en cuenta matemáticamente ningún punto la distorsión de corte y Timoschenko la tiene en cuenta pero desde un punto de vista aproximado pero antes ¿qué sucede? que al nosotros considerar campos de desplazamiento con mayor certitud matemática el tema se complica un poco entonces para poder delimitar y poder sacar algunos números en cuanto a una teoría como tal vamos a considerar algunas algunas limitantes o mejor dicho a tener en cuenta cuál va a ser nuestro alcance para poder estudiar estas vías de otro orden primero consideramos elementos finitos de vidas de dos nodos y quiero decir tanto Bernoulli como Timoschenko las hemos venido considerando con aproximaciones de dos nodos mis funciones de interpolación para Bernoulli las hermitianas se definen de un punto a otro punto el elemento como tal o sea solo estoy considerando dos puntos asociados por lo que mi función de interpolación solo requiere dos nodos entonces mantenemos ese análisis una viga o un elemento finito de dos nodos necesariamente tiene que ser una viga rectangular además una viga isotrópica donde no tengo cambio de 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 los elementos de constitutivos a través de las direcciones de de análisis no hay cambios se mantienen constantes es homogéneo no hay cambios tampoco en su densidad prismático no hacemos variación a lo largo de su longitud de su sección transversal necesariamente nos manejamos en el rango elástico no tanto también en lineal porque lineal aquí vamos a emplear un por decirlo si un truco un truco o un artificio matemático es que vamos a considerar campos de desplazamiento interior no lineales pero en vista de que se está llevando el análisis a el comportamiento cinemático interior de la viga no me afecta al final el uso en el método de elemento finito entonces no coloque aquí elástico lineal para no crear un poco más un mal sabor en cuanto a cuando ya entremos a ver las expresiones que se utilizan para este análisis la formulación de las vigas necesariamente para llegar a los resultados de los ejemplos de cálculo se van a considerar solamente cargas distribuidas uniformes y una otra carga puntual en los modos también no consideramos ninguna formulación para el caso dinámico ni de vibración porque también ese es otro otro campo un poco también complejo entonces la pregunta surge ¿qué vamos a hacer? entonces vamos a tener cuenta una vigas sencilla de análisis para poder tomarle gusto y despertar interés en estos conceptos de vigas de alto orden también para delimitar los casos de análisis vamos a tener en cuenta una viga de segundo orden que ya es una viga timoshenko mejorada donde se realiza una integración directa de las situaciones de equilibrio una viga de tercer orden que estudió el empleado rey en la universidad de Austin Texas se le llama la viga ready bigford y claro está también una propuesta que se hizo de llevar a cabo soluciones de la elasticidad bidimensional para formular el elemento finito de la viga de los nodos entonces ese va a ser nuestro lo que lo que nos va a permitir delimitar nuestro estudio ya a partir de este momento para estas días de alto orden cuál es el interés cómo yo meto o cómo yo incluyo matemáticamente este comportamiento esta distorsión de corte de la forma más exacta posible ok antes de eso como un tema para algunos podría ser nuevo que es una viga de alto orden o cómo podemos definirla bueno es aquella vía que considera en su formulación de elemento finito la manera exacta o tratando de que sea exacta cómo se distribuye el esfuerzo de corte a través de la sección transversal de la misma vía se tienen que cumplir las condiciones de borde o de frontera para los esfuerzos de corte que este era un problema de Timochenko Timochenko al considerar el esfuerzo aproximado distribuido constante en toda su altura no cumplía con esta consideración porque el esfuerzo realmente tiene que ser cero en los bordes y máximo exento también como lo comentaba al inicio aquí en la vía de alto orden es una solución interior que quiero decir que nos vamos a meter a las entrañas en los campos de desplazamiento interior asumidos para tratar de encontrarle una solución a este tema podemos ver en la imagen que estoy mostrando lo que lo que vamos a hacer tenemos esta vía que se está discretizando con elementos sólidos y se aplicó una carga constante en el en el extremo podemos ver muy bien cómo se capta y cómo se tiene la variación de las líneas de las secciones de estas vías cómo existe esa distorsión primero local esto nos lleva a otro punto también vamos a considerar el principio de Saint-Bernand para poder hacer un estudio este correcto lo que quiero decir de que no vamos a tener en cuenta puntos intensos de concentración de esfuerzo pero sí podemos ver que esta imagen nos muestra cuál es el punto de interés en el que queremos estudiar este tipo de vigas cuál es incluir esa distorsión que vemos en pantalla en mi análisis estructural bueno empezamos con con red y víctor esta imagen que muestra me hace como un resumen en cuanto a lo que hemos venido estudiando tenemos a Euler Bernoulli Timochenko primer orden y luego la consideración que tiene en cuenta con la viga podemos ver en una línea marcada en un punto de análisis como tal como la sección primero en Bernoulli se mantiene plana y los ángulos de giro son los mismos tanto antes y después del giro de la sección con Timochenko se hace una una flexibilización de ese ángulo de giro y ya con Ready y ya con y con Ready este me considera tanto esa flexibilización de la sección transversal como la forma del campo de desplazamiento interior que tengo que considerar para poder definirlo automáticamente la solución entonces igual que en Bernoulli que en Timochenko primero establecemos un establecemos un campo de desplazamiento interior siempre relacionado a la formación unitaria axial del elemento de viga podemos ver acá que estamos considerando tanto lo que dispone Timochenko aquí en esta en esta expresión de flexibilización del giro de la sección pero ahora lo que hacemos es adicionar una expresión cúbica que me permita primero cumplir las condiciones de borde de los esfuerzos a través del campo de desplazamiento interior con esta solución entonces que se podría tener en cuenta como que es un método indirecto podríamos llamarlo así pero no es en sí el término apropiado el término sino apropiado de solución interior porque yo tengo que establecer al inicio de mi formulación de elementos finitos o mi campo de plazamiento interior el comportamiento deseado que es lo que quiero que la distorsión en mi vida esté considerado tanto a nivel del esfuerzo axial que varía a lo largo de la sesión transversal como también con el esfuerzo con las deformaciones de corte entonces este campo de desplazamiento interior me permite a partir de este punto al igual que en Bernoulli que en Timochenko escribir las ecuaciones y las expresiones de deformación y esfuerzo si es principio del trabajo virtual teniendo en cuenta este campo interior no lineal asumido con la intención de primero cumplir la distorsión interna sea la exacta cuando se comporta cortante y segundo respetar las condiciones cinemáticas de compatibilidad en este caso también tiene que ver con los valores de los esfuerzos en los puntos extremos de la vida no se acabe de los campos luego las deformaciones al igual que en Bernoulli que en Timochenko se estrandecen todas las expresiones de deformación requeridas para escribir las expresiones de trabajo virtual o de energía potencial aquí se tienen en cuenta nuevas consideraciones y condiciones de frontera adicionales para poder resolver esas expresiones de equilibrio para luego de una manipulación matemática que es un poco compleja llegar a definir mi elemento de dos nodos el elemento finito de dos nodos siempre tenemos las deformaciones rotacionales y las deformaciones traslacionales en los nodos del elemento de viga ¿a qué nos lleva eso? nos lleva a esta a esta matriz de rigidez esta matriz de rigidez es el punto de interés que hemos venido estableciendo en Bernoulli en Timochenko y ahora con Reddy que es la que nos va a permitir aplicarlo en el método de elemento finito ¿qué orientación? una orientación basada en desplazamientos que es lo que estamos teniendo en este momento podemos ver acá que los coeficientes de rigidez en esta matriz son muy similares a los coeficientes de rigidez de Bernoulli nada más que hay factores donde están donde están colocados los grados de libertad principales de formación transversal que ya tengo que incluir el efecto de la distorsión de cortes como para ahí el por nada eso es uno luego de hacer la sustitución y la definición para viga rectangular llegamos a esta expresión entonces mi matriz de rigidez ya la puedo utilizar para poder analizar elementos elementos lineales es el interés entonces yo parto de un campo de desplazamiento interior donde yo asumo de que me voy a aplicar un componente extra no lineal a mi formulación matemática para que me respete las condiciones de compatibilidad y las llevo a principio de trabajo virtual para poder establecer los componentes de rigidez tal como lo hicimos en 18 como lo hicimos en pernullo entonces este este esta matriz me permite ya tener en cuenta ese comportamiento importante y podemos ver ahí en pantalla que en esos coeficientes de rigidez ya tengo colocado el valor del coeficiente de pasón que muy realmente me da o sea lo podemos ver así intuitivamente me está diciendo de que ya está en función de la distorsión que se genera por el efecto de cortante en mi vida ok para resolver este punto también se tiene en cuenta la recomendación de la investigación en la ciudad para el vector de cargas aplicar en libre veremos brevemente la viga del segundo orden que es la de timoshenko mejorada algunos software la utilizan que consiste simplemente en hacer la integración de las componentes de equilibrio de las opciones de equilibrio de manera directa sin tener en cuenta el factor caseta ni tampoco la noción de la consideración del esfuerzo promedio que habíamos hecho en esta solución se desprecian unos elementos de alto orden que se da luego de hacer las sustituciones previas no animo a buscar dudas investigaciones y todo el proceso de cálculo que es por eso que le resta precisión al análisis y a esta vida timoshenko se le da el nombre del segundo orden esto nos lleva a otra matriz de rigidez tal como en red donde los componentes de la matriz van a estar asociados a los los laterales transnacionales ya me incluyen esas consideraciones de las situaciones de corte para finalizar en nuestros elementos finitos de vigas de alto orden vamos a traer es parte de las investigaciones que han realizado para dar la solución al elemento finito con discusión de corte a través del análisis de la elasticidad bidimensional considerando en este caso estudios de mecánica del medio contigo qué soluciones tenemos en cuenta las funciones de esfuerzo de iris funciones de esfuerzo de iris son pasiones gobernantes gobernantes se le conoce que te controlan no te definen el comportamiento de los esfuerzos para casos de análisis en este caso particular el análisis bidimensional entonces ahora vamos a tener en cuenta un análisis de XY en el plano traer estos esfuerzos representar los componentes de de energía de principio virtual energía externa energía interna llevarlos a una formulación de un elemento de dos nodos para obtener nuestra matriz de rigidez entonces si podemos ver hasta el momento nos hemos centrado en la obtención de las matrices de rigidez de cada uno de estos tipos de vidas es la que utilizamos para el análisis por el momento finito entonces la función de esfuerzo de iris en los textos de mecánica de sólidos se establecen a partir de las de las condiciones de de ecuaciones de gobernantes en función de los esfuerzos principales en las direcciones consideramos en este caso 1,2 o xy y a partir de las funciones también de equilibrio se llega a esta función polinomial la función polinomial se necesita para poder incluirla en las funciones de equilibrio y así también poderlas tener en cuenta a la hora de darle solución a través del método de principio de trabajo virtual consideramos al igual en las funciones pasadas las relaciones de esfuerzo de formación las funciones de formación de desplazamientos luego considerando esas expresiones con las ecuaciones de equilibrio se llega a una versión de lo que son los desplazamientos integrados podemos ver estas dos ecuaciones un poco complejas pero es una función de los variables me quiere decir de que yo estoy mapeando o estoy logrando encontrar a lo largo de toda la vida como tal analizando la hora en su plano considerando el comportamiento a lo largo y a lo alto de la sesión transversal tengo una expresión que me permite tener en cuenta los desplazamientos pero esto lo vuelve un poco más más complejo de análisis entonces que se ha hecho lo que propone es llevar al eje centro y dar esas expresiones de desplazamiento para tratar de obtener una matriz de rigidez para un elemento de dos nodos entonces ¿cómo se hace? simplemente se sustituye X se maneja a lo largo de toda la longitud y se considera ahora a Y justamente a la altura del centroide por eso es que las sustituciones o la evaluación de la función los variables se hace ahora al centroide de la sección tanto el desplazamiento en X como en Y sustituirlos X0 en ambas expresiones me lleva a mis expresiones de una de una vida de dos nodos o sea esa es la intención la intención es llegar a ese punto claro hay que tener en cuenta cómo varía esta función de formación axial respecto al eje vertical es lo que hemos visto el ángulo FI en Timochenko o el ángulo Teta ya teniendo en cuenta las distorsiones reales entonces se hace una derivada que es la que tenemos en la expresión anterior y también me da una expresión para tener en cuenta cómo es la distorsión que se genera en la sección las ecuaciones de equilibrio que se tienen en cuenta las soluciones que muestran pantalla podemos ver de que los componentes de integración requeridos para estas ecuaciones nos llegan claro a mayores coeficientes de integración que tengo que evaluar en las condiciones de borde ¿qué son las condiciones de borde? bueno en tal punto a tal altura yo tengo una carga o no tengo carga o ya tengo una deformación o no tengo una deformación como todo lo estamos enfocando en desplazamientos entonces mis condiciones tienen que ser delimitadas a ese punto ¿no? este gráfico muestra cómo estamos abarcar tratando de abarcar el dominio más amplio de análisis en dos direcciones bidimensional x y para luego llevarlo a los puntos de dos nodos de mi vida que es la que quiero encontrar en el momento finito en el nodo 1 en el nodo 2 entonces estamos haciendo podemos verlo así podrían considerar como una como una condensación pero hemos sido una condensación porque no estamos haciendo pero si se puede intuir así donde solo vamos a centrarnos en el análisis en los nodos de la sección transversal entonces todo el conjunto de expresiones tanto de las funciones de aire como las evaluaciones de las de los componentes de esfuerzo y de formación unitaria en x y de las funciones x y las estamos evaluando en los puntos centrales con el punto de la línea centroidal claro está que todas las formulaciones que estamos haciendo para una vía rectangular era una de las comunidades que hemos establecido entonces para no seguir me dando obviamente explicando más el asunto en 15 resumiendo yo realizo todo este análisis para llegar a mi elemento finito de los miembros considerando mi grado de libertad rotacional vertical y axial claro que en estos casos no nos hemos interesado en la libertad axial porque está desacoplado a partir de ahí y esta figura es lo que estamos estableciendo que yo quiero encontrar las condiciones de borde en los puntos extremos de los dos nodos que voy a tener de análisis para llevar y encontrar mi marco de rigidez de la vida de dos nodos la resolución de las constantes de integración que mostré que salen a partir de la solución de la expresión de integración de las situaciones de equilibrio para luego llegar al punto que estábamos buscando claro que es interesante acá como toda esta consideración del comportamiento de la distorsión del cortante y de cómo se van evaluando los campos de desplazamiento interior de nuestras vidas como el interés particular es llegar a obtener una matriz de rigidez ¿por qué? porque lo que queremos hacer es ya con mis matrices de rigidez definidas yo quiero ver qué sucede al analizar o tener en cuenta algunos ejemplos típicos cómo se comportan mis resultados en cada uno de estos cada una de estas de estas teorías de vigas entonces aquí hay un punto también modular que lo estoy tocando hasta este momento con lo general siempre teníamos estoy muy seguro que la mayoría el aspecto de que un estudio de una distorsión de corte sólo aplica para un elemento que tenga un gran penalti entonces todo lo que está orientado a esta consideración es para eso para el análisis de guías de gran canto como tal pero la intención de esta investigación como tal es qué sucede ok si yo realmente no me particularizo en analizar sólo vías de gran canto sino que llevo este análisis a matrices de rigidez que las utilizo al igual que en Bernoulli y qué resultados podría obtener mejor dicho relativamente vale la pena incluir todo esto en mis análisis estructurales independientemente de las relaciones de peltez que tengan mis elementos estructurales entonces hacia ahí es donde va enfocado este punto o sea quiero decir que tener un posible espectro de de aplicación de análisis tanto elementos que se comportan mejor para Bernoulli como para el típico de vías de gran canto o si no mejorar la solución matemática y obtener resultados que se tienen que evaluar pues para cada caso ahorita estamos solo en el punto muy sencillo de las limitantes que hemos tomado en cuenta para formular estas nuevas matrices de rigidez entonces ahora vamos a hacer un resumen así por terminar sé que lo mostrado es mucha información y demasiado un poco compleja en cuanto a tantos términos de funciones de circulación campos de desplazamiento comportamiento del giro de la sección transversal días clásicas pero en sí lo medular es lo importante tener en cuenta que donde nos estamos enfocando es en como yo considero en mi formulación matemática un campo de desplazamiento interior esa es la la vía que estamos buscando con el objetivo de que ese campo asumido trate de respetar al máximo las condiciones de frontera o las condiciones de compatibilidad la deformación de una sección transversal quiero decir en que realmente se respete de que la vida tiene una distorsión por el efecto de cortante y que además sus esfuerzos de corte sean nulos en los extremos y máximo en la parte central entonces ese ha sido el camino el camino ha sido bueno estudiando primero como las vidas clásicas han tratado de incluirlo en su formulación matemática luego que han propuesto algunos investigadores para tomar el tema al final llegar a una consideración incluso de la mecánica de medios continuos en el cidimensional para expresar todo a nivel del centro vital entonces ese es el orden que hemos tenido aquí de análisis entonces el enfoque principal está o el término que podemos sacar acá es matrices de rigidez que me están considerando estas distorsiones de corte porque yo las formulé con un campo de plazamiento interior que trata de captar la distorsión y la forma exacta de cómo el cortante me altera mi comportamiento en mi vida siempre claro pues en el dominio definido es una viga isotrópica una viga rectangular una viga elástica una viga con carga distribuida eso entonces ¿cómo podemos ahora sacarle un poquito de jugo a esto que no voy a estar tan desesperado de ver tantos tantos números tantas expresiones matemáticas etcétera entonces vamos a hacer unas pequeñas aplicaciones se hizo una pequeña aplicación en Marlap en consola no se trabajó con formas como tal ni tampoco si eso porque no es el punto como tal donde queremos ahora evaluar estas matrices ¿qué queremos hacer? bueno yo tengo mis matrices quiero tener algún par de ejemplos que me permita interpretar a nivel de resultados ¿qué es lo que estoy haciendo? entonces ok lo estamos dividiendo en lo siguiente primero una viga que hacemos variar suertes luego un par de grupos de estudio lo más sencillo claro si hemos venido trabajando con vigas sencillas vamos a analizar unas vigas isostáticas las típicas simplemente apoyadas en voladizo etcétera y luego compliquemos un poco veamos qué sucede cuando ya le metemos un poco de hiperasticidad a nuestro estudio y después la pregunta es ¿cómo lo comparamos? bueno como estamos tratando de determinar qué efecto tiene el cortante lo vamos a comparar o lo vamos a normalizar con la viga de Bernoulli porque es la que no me tiene en cuenta de este comportamiento entonces Timochenko lineal Timochenko Timochenko con la solución mejorada y etcétera me va a dar un dato un resultado relativo a compararlo con Bernoulli ok entonces no le damos más vuelta al asunto veamos este ejemplo tenemos una viga en voladizo una sesión transversal le colocamos un 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 anchuletario y vamos a hacer variar hacho ¿qué sucede? bueno como es un ejemplo bien sencillo podemos tomar la matriz de rigidez la multiplicamos por el que que expresión más compleja con tantos términos pero si están involucrando las rigideces axiales también y las rigideces acortadas llamémosle W2 al desplazamiento vertical y T2 a lo que es es el giro que es 2 2 es el grado de verdad en ese extremo vamos a ver aquí en punto 12 es el grado Timochenko la integración directa tenemos las mismas expresiones para reír igual para la viga plana bidimensional de la misma forma entonces ya con este ejemplo yo lo que voy a hacer es bueno ¿qué sucede? ok entonces voy a hacer variar la desverteza de 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 mi viga ¿cómo la voy a variar? simple yo tengo fijo tengo fijo la 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 el ancho de la viga y también puedo poner fijo en la altura de la viga y la voy a variar por por la voy a variar por toda la longitud ok este podría contestar hay algunas consultas que están surgiendo tal vez me gustaría tomarlas al final pero si este también para así ya poder hacer algunas observaciones también claro está de que voy a al final voy a mostrar todas las referencias bibliográficas que nos pasamos en este estudio este ok el aquí hay una observación bien interesante del doctor Peralta ¿qué sucede con las vigas de Gran Terán? ok perfecto podemos ver que que con Ray Vickford precisamente hay un punto bien bien particular de que hay un gap donde me da una una distorsión en la solución asumida que es este punto de quiebre que vemos en la gráfica que no está no se está obteniendo ni con la solución elástica ni con la integración directa de la vida de 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 entonces este que se recomienda en este punto es que no se es conveniente gracias a las limitaciones que se han definido en Ray Vickford y también a que este es el punto donde donde vemos donde tenemos ganancia a las expresiones y donde vemos las particularidades que se tienen que tener en cuenta también para casos específicos vemos acá que el gráfico de esta línea en amarillo es el comportamiento de Ray Vickford que para unas relaciones de ustedes que podemos llevar entre 1.5 y 1 yo tengo un comportamiento hepático ya luego él se mejora para valores para valores a partir de esa relación el punto donde está matemáticamente eso sí es costoso encontrar pero que es lo que dicen los investigadores que necesariamente se tienen que tener en cuenta otros aspectos no solo de la cinemática interior del campo de expresión y que las funciones que se utilizan para para interpolar el elemento finito tienen que mejorarse tienen que tenerse en cuenta de mayor orden hemos visto dos cosas los campos de desplazamiento interior que hemos asumido y las funciones de interpolación que nos relacionan los grados de libertad exteriores entonces los problemas que hay en radio en esta relación de pretext están referidas a esas funciones que se utilizan de interpolación que no es el caso particular para las otras vigas podemos ver acá en esta misma gráfica que para relaciones de pretext o para longitudes muy bajas donde la relación de pretext es muy alta como la relación de desplazamiento vertical de la vía como tal analizada a la vía de los bernoulli como como cambia drásticamente que quiero decir que aquí en este inicio de estas curvas podemos ver que el efecto de la distorsión importante se hace muy notorio fijémonos en la vía plana dimensional en la parte de morada la curva morada para la longitud de punto 5 es una vía bien pequeña con un trate que me da una relación muy baja muy alta la relación de verte muy baja tenemos una relación de 4.5 o si bajamos un poco más esa relación de verte llegamos hasta valores de 12 que quiero decir que si realmente se hace muy útil particularmente lo que ya se conoce no que una distorsión de cortante es más notoria en relaciones de verte más más este más bajas pero este gráfico es un poco ciego en el sentido de que no me muestra realmente qué sucede en otros casos recordemos que esto es un análisis que estamos haciendo para una vía en voladizo que sucedería en otras circunstancias entonces eso lo vamos a contestar con los siguientes ejercicios ok la primera gráfica es la relación que hay en desplazamiento vertical respecto de las vigas de alto orden con la viga Bernoulli podemos ver que se hace notorio el efecto de la distorsión de corte para relaciones bajas ya luego se va estabilizando conforme a la solución de Bernoulli para este caso ¿qué sucede con el giro? podemos ver también que otro punto me interesa acá esta otra gráfica todas las vigas tanto la circunstancia y la viga plana dimensional la solución de la deformación de giro es la misma ¿por qué se da eso? por algo muy particular ya que en nuestro caso de estudio solo estamos activando el grado o queremos activar el grado de libertad translacional o sea no hay una excitación en este punto por una fuerza de un momento o un giro ok entonces esa gráfica mi interés fue mostrar cómo se comportaba la 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 solución ya concluimos que sí para para perteces muy bajas si la verdad hay que tener en cuenta las distorsiones de corte hay que tener así entonces ahora nos vamos a enfocar o vamos a ir a un punto donde necesitamos este necesitamos encontrar qué sucede con el otro punto de interés ok y qué pasa si yo uso estos métodos de análisis para casos típicos normales o sea sin que no tengan en cuenta esas relaciones de los que están bien entonces dónde se va a encontrar resultados interesantes cuando ya son elementos hiperestáticos ya lo vamos a ver entonces en la aplicación de la aplicación de consola sencilla tenemos un elemento frame en un plano con tres grados de libertad por nodo rotacionales traslacionales a lo largo del elemento y tanto la respuesta como la entrada y la salida tenemos la orientación local y la orientación global en un plano especial de petróleo cuáles son los ejemplos numéricos bueno vamos a ya vimos en el caso anterior en el caso de una vía en voladizo también podemos de esa misma vía con una carga distribuida a ver cómo cómo dar los resultados una vía simplemente apoyada luego pongámoslo un poco ya más interesante introduzcamos ya grados de elasticidad de manera voluntaria qué es lo que sucede aquí realmente qué va a pasar una consideración rara qué resultados le hará entonces adelantando un poco lo interesante de estos análisis es ver cómo los resultados son muy sensibles al caso particular de análisis en cuanto a las cargas que le aplicas a tu modelo ya lo voy a explicar un poco mejor ok bien vemos que en dinámica estructural siempre se hace el típico análisis de un edificito de cortante con masas concentradas etc entonces ese también lo tenemos en consideración entonces este set de ejemplos de vigas y de marcos así de esta manera es para tratar de captar qué es lo que sucede con el comportamiento en base obvio a los resultados de los desplazamientos aquí sólo estamos evaluando los desplazamientos primero por la orientación que hemos venido en cuanto a la solución de las matrices de rigidez que me van a obtener en primera instancia o sea que es la solución del elemento finito actual las deformaciones de los nodos eso es lo que estamos con ya luego se podría hacer un post proceso de comprar esfuerzos fuerzas internas etcétera pero acá en el punto directo de obtención de resultados es mi desplazamiento de los grados de libertad estas son las características de los ejemplos se tomaron en cuenta más o menos relaciones de elementos como si fueran de concreto reforzado ciertas alturas típicas anchos de 5 metros secciones típicas cargas de elementos más o menos típicos pues son por decirlo así algo orientado como a la aplicación práctica en concreto reforzado entonces en base a esos elementos y por el módulo elasticidad que 2.6 por el al 6 es un concreto entonces ok no nos vamos a detener mucho en los casos de las vidas y obstáculos pero también ya llevamos un poquito de tiempo dejamos ir directo al análisis de los elementos hiperestáticos para después también darles respuesta a las soluciones y vamos a entender dos puntos primero presentamos los resultados de los grados de libertad para cada uno de las teorías EBT Euler-Bernoulli Timoshenko Radio Víctor y la viga de la solución binacional pero los números como tal absoluto no me dan información que yo pueda evaluar así directamente nos vamos a concentrar en los desplazamientos normalizados a la viga de Euler-Bernoulli también aquí no incluso en los dudas aquí en las consultas siempre 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 este que sucede ok solo hemos visto un elemento finito dos nodos pero con toda la longitud de la viga que pasa si discretizamos internamente entonces ahorita vamos a revisar los grados de libertad los desplazamientos y que sucede cuando discretizamos internamente cada elemento quiero decir cuando ya no consideramos esa viga en cuatro elementos etcétera como digo muy bien voy a adelantarme todos los elementos de las vigas que ya lo vimos con el primer ejemplo y además los resultados no son muy muy no se les saca mucho provecho las diferencias que hay son apenas del 3% y nos vamos a concentrar en los elementos y prestativos revisemos este marco a este marco se le había aplicado una carga en el en el grado de libertad uno una carga horizontal esa carga horizontal uno activa no te más grado de libertad y como mis matrices también están acopladas entonces me dan respuesta donde yo veo estos datos si podemos ver acá en la tabla de la derecha desplazamientos normalizados nos vamos a concentrar únicamente en el grado de libertad uno el dos podemos ver de que tanto timoshenko red y la vida donde miren los resultados que dan timoshenko ya sabemos hay un bloqueo cortante eso es un factor que no lo puedo tener en cuenta por la relación de perfez que tiene este elemento pero ya en red y ya en la vida bidimensional miren como hay un salto abrupto relativamente en cuanto al resultado que se obtiene considerando las situaciones de cortante si logramos ver para los otros grados de libertad incluso para el para el grado de libertad número 2 o para el otro extremo en el modo 3 o en grado de libertad 4 que es el otro desplazamiento horizontal las diferencias relativas son bajas bueno tanto un 50% pero pero no es tanto como el que da justamente donde está aplicado la carga entonces que me lleva a esto de que estas matrices de rigidez y estos planteamientos de los capos internos de formación me dan resultados muy sensibles cuando yo estoy activando el grado de libertad en análisis o sea que lo que quiero decir que incluso si hubiéramos colocado una carga en 4 daría la libertad 4 igual valores altos entonces que quiero decir de que en los grados que que reflejan o que por decirlo así concentran la la distorsión de corte o el comportamiento de tu máster estático en este punto hay que tenerlo en cuenta si incluso podemos ver ahí el ejemplo esta es una columna si activamos el grado de libertad 1 toda la deformación que va a captarse en ese nodo va a estar realmente relacionada a la columna no tanto incluso a la vida como tanto que la vida su rigidez axial es la que va a aportar entonces quiero decirte que el efecto en este punto se hace notorio el incluir estas estas funciones de estas vigas de alto humor eso mismo da cuando analizamos este el elemento del vórtico de varios pisos podemos ver acá en esta gráfica son las discretizaciones discretizaciones internas para cada prioridad de viga de todas ellas siempre las demás vigas no me dan una solución como la viga de la solución elástica donde para dependiendo del grado de discretización mantienes constante la solución entonces esta es una ventaja ya me está dando una conclusión directa de casi final el estudio de todas estas vigas de que a donde yo tengo que apuntar a utilizar la viga de la solución bidimensional con las funciones de él para el caso del edificio de cortante incluso podemos ver que se han aplicado fuerzas en todos los grados de libertad horizontales entonces se activa de una manera más uniforme la respuesta del marco como tal podemos ver aquí en las relaciones este en los desplazamientos normalizados en los grados de libertad por ejemplo 1 y 4 que son horizontales en el primer dinero 1 y 4 las relaciones de desplazamientos andan alrededor incrementadas en un 7.5% respecto a Bernoulli pero son muy similares ¿qué sucedió aquí? que acá se le aplicó una carga en todo se hizo un análisis un poco más uniforme entonces ¿qué es lo que me despierta de esto? de que ojo cuando uno incluye distorsiones de cortantes en sus análisis estructurales los resultados pueden ser muy sensibles al dominio donde uno está estudiándolos entonces trabajar solo con Bernoulli puede ser para algunos casos tener ahí un tiro al aire en ese sentido es que no no va a lograr dar información extra de que sucede realmente con las distorsiones de cortante entonces como aquí ya hablamos matrices de rigidez para todos los elementos ya los nodos tienen aporte de todas las y ya viene el chiquillo bandido jugando que es la distorsión de cortante donde me dice hey ojo si incluís las distorsiones de cortante para análisis típico de relaciones de preté típicas pues ok para casos muy particulares uniformes hay un incremento de un 8% pero que por esta particularidad me da ese resultado pero si realmente puede ser posible que el comportamiento se te afecte para que acaso ya de de formas un poquito más distintas entonces estos solo son resultados o interpretaciones relativas a lo que hemos analizado pero si que despierta un oye la verdad que creo que si vale la pena involucrarnos un poco más en invertir más tiempo en ver cómo incluimos estas teorías que tratan de aproximar la distorsión exacta de las vigas de cortante en este caso pues una viga rectangular uniforme entonces ahí es donde está el mayor la mayor ganancia que si realmente sería interesante meterlos en los análisis y ver qué resultados se pueden obtener entonces ya con todos estos puntos ya haremos ya liberamos nuestra presentación y la pregunta ok luego de toda esta información que podemos concluir en base a los resultados claro y el campo o el dominio que estamos definiendo porque esto es muy sensible incluso en las dudas que hay siempre hay sugieren otros otros modelos u otros casos de análisis como tal si se pueden se pueden este se puede este se puede tener en cuenta sí claro que sí pero claro hay que estudiarlos como tal entonces hacia dónde que podemos concluir bueno primero desde el punto de vista matemático como tal la diferencia entre vigas incluyen o no la distorsión de corte es en su campo de desplazamiento interior como azul y que claro está que luego de eso tenemos que formular todo el principio de trabajo virtual en elementos finitos con estas expresiones entonces es un trabajo matemático bien bien cansado bien bien complejo entonces ahí está también el tiempo de inversión que es algo un poco más complejo segundo la aplicación que hicimos llamarla bueno nos permitió analizar puérticos dimensionales para obtener los desplazamientos y que esto nos permitió también comparar las distintas teorías de vigas con perdón a partir de los resultados y de los grupos que se hicieron el análisis para vigas isostáticas apenas hay un 3% de diferencia entonces no hay que tenerlo en siquiera en cuanto incluso la verdad solo para través de puentes podrías considerar que son isostáticas pero ya para edificios etcétera ya no no cabe para el segundo grupo es donde ya jugamos un poquito más con variar un poco el fuego como tal tenemos en promedio un 10% de diferencia en los resultados directos relativos de los desplazamientos entonces oye ojo puede decir 10% muy poco claro particularmente podría decir no lo podría considerar está bien pero no pero el punto está o mejor dicho este el interés va hacia como en estos resultados particulares estas distorsiones de cortantes juegan un papel en cuanto a la definición de su alcance o sea qué quiero decir que en base a estos resultados para estructuras muy muy regulares tanto en carga como geometría yo tengo un resultado relativo aproximado al 10% de todos los resultados pero ya cuando de haber un poco pues ya cambia el asunto entonces ojo hay que ver qué sucedería con mayor caso de análisis luego qué sucede con la discretización para qué discretizamos internamente para ver ok de las cuatro teorías que analizamos de día cuál es la que me conviene entonces vemos que timoshenko de primer orden la vía clásica que solo hace una consideración aproximada si mejora si se discretizan los elementos 3 mejora pero tiene un problema que comenté en cuanto a las funciones que se utilizaron para la interpolación que en entre entre 1.5 para abajo hay puntos o gap donde hay comportamientos erráticos aquí llegamos bueno el equipo que vamos a tomar o que nos vamos a hacer este parte va a ser la teoría de vida dimensional por lo que hemos visto que es estable en cuanto a la discretización interna además me permite tener en cuenta incluso que podría variar en la formulación las consideraciones de formulación porque estamos trayéndola de un análisis donde a considerar el comportamiento solo a través de la línea centro ideal de la vida y ahora para dónde vamos para qué quiero todo esto cuál es la intención luego de presentar todo esto bueno qué recomendamos bueno tener en cuenta estos análisis cada quien puede yo los invito incluso a que compartir la información que traten de cambiar uno que otro elemento otro ejercicio y vean qué es lo que está sucediendo por qué da esto qué es lo que está pasando la recomendación de uso de estos elementos de estas teorías para tus análisis que más ok bueno que sucede de que no el ejemplo no solo son elementos isopáticos y prefáticos sencillos en el plan tenemos una gran variedad de estructuras tenemos una variedad de materiales una gran variedad de formas limitándolas solo a elementos prismáticos o lineales eso es que hay que tener en cuenta cómo puede cambiar la formulación entonces eso podría abrir un poco la brecha para otros estudios o otras investigaciones en cuanto a estas aplicaciones de las vigas y también a que el campo de aplazamiento interior que estamos tomando para estas vigas directamente lo puedes aplicar en placas y cascarones claro una placa la verdad la flexión es lo mismo la libertad y el comportamiento de la flexión el asunto está de que ok a estas vigas solo tienen un comportamiento de flexión en una dirección principal cuando ya tenemos la otra dirección principal también hay consideraciones adicionales que se tienen que tener en cuenta no solo digamos viéndola desacoplado el comportamiento de flexión en una dirección y el otro en otra dirección lo sumo y ya veo que va a ser no sino que en ese acoplamiento que puede haber por las discusiones de cortantes ¿qué me puede suceder ahí? ¿qué me puede generar? entonces aquí hay otra línea podríamos llamar una investigación que se puede evaluar qué es lo que sucede entonces esas son las las consideraciones referencia bueno tienen ahí en pantalla los documentos tanto de vigas con aplicaciones de cortantes aparte de las formulaciones variacionales de la vida de Levinson que es otro tipo de vida que no incluimos pero que es una viga que nace igual de la teoría de Ready Pickford aquí en la referencia número 4 hemos utilizado los libros del profesor Oñate es un doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña también los libros típicos de de la Universidad Estructural de elementos finitos recomiendo particularmente la referencia número 20 que es el libro de introducción al elemento finito para todos aquellos que hasta el momento mientras hicieron esta presentación les llama la atención y pues no todavía no se han animado a hacer estudios superiores en este tema es muy bueno ese libro la verdad que mucha de la presentación está basada también en plantelitos que establece el doctor Kruppati él es lo interesante es que él es ingeniero mecánico y también una solución que aporta Red y la solución de la elasticidad viene de investigaciones de doctores en ingeniería mecánica entonces es que quiero llegar al punto de que estas investigaciones como tal el grado de complejidad matemática que ellas ellas tienen que ya amerita todavía no han logrado migrar así tan fácil incluso a la parte de ingeniería civil pero como la teoría como tal es la misma entonces pues el interés tomarlo un glosario términos y pues para finalizar les agradezco mucho su asistencia yo sé que fue un tema un poquito complejo muy extenso lo resumí lo más que pude este también pues con un poco la palabra para animarlos a que nos cuidemos en estas circunstancias actuales que se viven en cada uno en el país que cada uno tiene que hacer su casa mientras se logre salir de esta de esta de esta pandemia los animo claro a que investiguen sobre este tema y ahora voy a voy a hacer un repaso rápido de todas las consultas que hay sobre el tema y tratando de no digamos este tratando de que no es que no todas sean interesantes la verdad me gustaría contestarlas todos pero si vamos a ver cuáles son aquellas que son más complejas de contestar bueno vamos a ver algunas ok acá voy a leer algunas y este bueno la primera que pasa con esta formulación de red cuando son utilizadas en vías de muy muy gran operación bueno lo que sucede como lo vimos ahí que en comportamientos erráticos cuando la la relación de de es muy muy baja para este caso de análisis claro y para esta formulación de Bigford ya que es lo que tenemos acá ese salto notorio en comportamiento de la teoría de la teoría de Bigford otro pregunta qué pasa con el bloqueo por cortante en esas vigas de gran penaltes que tienen en cuenta una distribución cúbica en la altura de la vigra ok este primero el bloqueo de cortante es un problema numérico de integración de las expresiones de las matrices de rigidez tanto de flexión como de cortante en la teoría de Timoshenko lineal que es la de primer orden para el componente de de flexión se hace una integración en un punto con la cuadratura de Gauss mientras que con la parte de la de la matriz de rigidez de cortante se hace una integración en dos puntos con cuadratura de Gauss cuando uno hace un método que usa este método numérico para evaluar funciones en definidad es un dominio de menos uno a uno por eso es que usamos muy bien los elementos paramétricos entonces el bloqueo de cortante es un problema por esa por esa particularidad de solución numérico ¿cómo se podría evitar? bueno hay unos que proponen hacer una subintegración en vez de considerar dos puntos para la matriz de cortante considerar solo un único punto de integración entonces eso lo que hace es que destraba por decirlo así cualquiera destraba la rigidización que hay para en veces mayores entonces eso es un método de solución otra es la que presentamos aquí la integración directa otra forma de solucionar otra pregunta si el expositor podría recomendar lecturas bibliografías para análisis de vibraciones con elementos finitos en vías metálicas estructurales ok bueno la verdad que bibliografía vibraciones mecánicas cualquier libro de dinámica estructural o de dinámica de también puedes tener en cuenta pues que sea estructural metálica o no pues eso solo es la definición del material y el tipo de aplicación que usas pero cualquier libro de análisis dinámico te puede servir las vibraciones ¿cuál de todos otras consultas de mayor calidad cuál de todos los modelos es de mayor calidad en vías de alto operante por los resultados que hemos mostrado acá y por la particularidad de cómo se comportan en este análisis recomiendo la viga basada en la solución de las funciones de AVI otra consulta ¿cuál modelo requiere menor esfuerzo computacional? ¿existe algún truco para replicar los modelos sin elementos finitos en nuestro software de cálculo y luego verificar una muy buena pregunta bueno así la verdad que si sale un poquito de digamos de la aplicación como tal porque al inicio mostré lo que encontré en las referencias de los programas que en internet ok este programa tiene en su manual que indica bueno nosotros nos basamos en el elemento frame en esta teoría entonces se supone que tu análisis si él te dice que está basándose en eso pues tu resultado te tiene que dar parecido a lo que estamos obteniendo entonces pero lo que hicimos acá con este trabajo fue desarrollar una aplicación sencilla para poder analizar con esta teoría o sea no hay digamos un truco para replicar estos modelos un software podría tal vez solo con timoshenko lineal por el factor del caseta en el tracizar la matriz de otra consulta la matriz de rejillas de elementos tipo frame tiene en cuenta el caseta de cinco sectos de forma simplificada en sesiones racionales o lo hace por integración directa exacta muy buena pregunta se logra ver mi pantalla todavía el caseta ok que es el caseta bueno caseta el caseta acá es un truco por decirlo así para el dinero que pregunta donde donde se usa el timoshenko de el primero orden que es lo que se hace ahí pues como bien expresa al inicio la intención es lo siguiente a nivel de esfuerzo mira como mi distorsión que yo estoy asumiendo de la sección framversal es constante a que me lleva a eso que mi deformación unitaria es constante y a que me lleva a eso que mi esfuerzo realmente es constante yo lo formulo en base a esa a esa a la relajación que tuvo la sección framversal ya continuó entonces por eso si tú comparas el esfuerzo aproximado con el esfuerzo exacto no hay coincidencia entonces que se propone bueno tomemos el enfoque de energía que podemos ser muy bastante amable y expresemos la energía de deformación del corte exacta esta expresión que está entre corchetes doble integral y hagamos una equivalencia con la energía que me generaría este esfuerzo aproximado este esfuerzo aproximado pero con un factor de corrección entonces ¿qué hacer un factor de corrección? y estos valores que están acá todos se tienen que calcular con esta expresión de integración ¿qué sucede? bueno hay casos donde son sencillos pero ya los que están con este asterisco ya necesariamente se tiene que hacer un análisis con el método finito para encontrarlos otra duda debe dejar claro que las vigas de Bernoulli no chequea esfuerzo de corte y la vía de Timo Chin por si analiza todo esfuerzo es por estar solo cuando se me hizo un plano espacial los resultados en ocasiones no coinciden con algo manual porque no se quita los efectos por defecto de Leptars o sea que viene con la vida Timochenko ok bueno este ¿qué sucede acá? tal como lo establece la observación Euler Bernoulli no tiene en cuenta ninguna distorsión por corte su sección de giro es la misma antes y después del giro un momentito antes y después del giro mientras que Timochenko en este caso la parte más sencilla propone un caseta el aspecto de ok yo lo quiero llevar a una aplicación bueno primero en relativo a qué aplicación la vas a tener en cuenta segundo puede ser que a nivel interno la configuración del código fuente de programación ya esté definido que para ciertas relaciones de verte no evaluar Timochenko porque te pueden dar problemas entonces puede ser que tal vez el programa no te reporta un fallo no te reporta una rigidización un loop que está considerando ahí para no liberarte claro que para opciones más pequeñas puede ser que si lo consigue mi punto de vista de que es lo que incluye en cada uno lo tomé de los manuales y los manuales que comparten información muy 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 pequeña y eso es lo que algunos que sí utilizan interacción directa que da que da este Timochenko que lo encontré en alguno de los programas otros lo pueden considerar pero tal vez no lo definen explícitamente entonces acá lo que sí es que directamente las soluciones que obtenes con Bernoulli te permiten resultados adecuados para relaciones de entrese particulares ¿qué sucede? también de que como primero estas consideraciones son por decirlo así explícitamente matemáticas de análisis estructural sean formulaciones numéricas etcétera ya al aplicarlo a tu diseño a tu análisis de tu proyecto etcétera ya tienen que tener en cuenta sus características particulares por lo menos en mi caso yo recomendaría su uso para estructuras de concreto porque sabemos que incluso el comportamiento de cortante son un que el comportamiento de cortante en estructura de concreto pues incluye o dirige hacia fallas frágiles entonces considerar la distorsión de corte más el valor de la magnitud de cortante que te da y lo que te hace es tener una aproximación más certera de esa magnitud entonces como tratar de evitar que en cortante en concreto el cortante ok si este bueno en cuanto al uso de estas teorías lo asocio un poco más os recomiendo cuando quieras diseñar concreto porque tener valores un poquito más exactos para las cantidades de cortante etcétera para acero o estructuras metálicas que tienen relaciones de pts muy altas incluso a nivel local entonces si te puede variar un poco pero no lo veo tan tan notorios otra duda respecto al esfuerzo computacional y la verdad que cada matriz de rigidez como tal ya para revivir ford y para la binacional se incluyen nuevos parámetros alrededor de 4 lambda un otro valor que se tienen que evaluar primero para luego sustituir en la matriz entonces el esfuerzo puede ser un poco proporcional ese número de elementos que está adicional como tal pero no por lo menos en este ejemplo sencillo no no representa digamos un cambio paréntesis y otra duda lo que creo que ya no hay más consultas no sé si alguien tiene otra duda ya para dar las últimas conclusiones ya definitivas entonces como bien lo dije llama a la atención a este tema de que pues sería interesante ampliar su estudio por lo general la mayoría de las bibliografías que consulté y que encontré después por el tema están muy referidas a la parte de la ingeniería mecánica entonces sería bueno ya como migrarlas un poco hacia las aplicaciones de ingeniería civil entonces ahí está abierta pues la puerta para que a uno de ustedes pueda investigar un poco más como lo comenté ahí que sucedería en casos de otros tipos de vigas de otros tipos de cargas que sucedería considerando ahora la parte dinámica que sucede que la parte dinámica se hace más compleja porque tienes que escribir tu solución a partir de la ecuación de movimiento entonces ahí tienes que tener en cuenta la inercia el amortiguamiento etc entonces se hace mucho más complejo pero se tiene que hacer o sea si quieres realmente encontrar esa distorsión de corte cómo afecta prácticamente o dinámicamente lo que te está dando este parámetro este análisis de aquí este tema es que tienes sentar tomar paciencia y empezar a formular todo matemáticamente incluyendo todo que quiero decir de que tienes que evaluar con esa actitud tus campos de desplazamiento interior y luego llevarnos a tus expresiones de principio virtual principio virtual es un método de formulación débil del elemento finito donde también nos simplificamos la vida al tomar integraciones por parte de alguna de las expresiones de solución de la forma fuerte entonces de ahí también nace otro otro punto de consideración no el tipo de formulación que se está teniendo en cuenta para el caso populares por general si te da soluciones iguales como principio virtual o si lo enfocas desde la parte de la energía potencial entonces bueno espero que les haya atraído el tema primeramente yo sé que hay tópicos aquí un poquito abstractos y complejos por eso es lo que lo hace interesante eso es lo que lo hace que te motive incluso tienes que programar tus aplicaciones y para sacar datos si lo quieres llevar incluso para otros otros puntos de evaluación también te va a requerir un esfuerzo adicional entonces es un para ingeniería civil también el por qué tomar este tema es este pues interés para también mostrar la intención hacia otros áreas del análisis de este tema agradezco a todos los que insistieron a fundación extensos muchas gracias también por la invitación yo voy a compartir esta información a través de fundos extensos también un saludo a todos los colegas saludo a los amigos de la unita mis amigos y esperamos seguir colaborando y si tienen alguna duda también comparto mi correo por si me quiera particularmente algunos invitados que puede escribir y consultar ok A ustedes, a ustedes, el dinero Morrison y el guantan. Muchas gracias. Hermoso.